El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en su respuesta sí Para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ves, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca En el hospital, en un banco al sol, se la puede ver Sonreír, consultando su viejo reloj En ese mundo que ayer tan solo fue en terror En ese mundo que triunfó el amor No vendrá en las nubes tendidas al sol En ese mundo que ayer tan solo fue un error En ese mundo que triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ves, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y ya lo ves, yo no estoy loca Y ya lo ves